Un, dos, tres, cuatro Todas las mañanas de una ansiadita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebosente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto ha llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que no he marchitado Y solo he dejado Es de noche y en su seta Se oye un lamento Es de noche y en su seta Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto ha llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que no he marchitado Y solo he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Cancel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su seta Se oye un lamento Es de noche y en su seta Se oye un lamento